Crónicas Levantinas es un podcast escrito y presentado por Joaquín Zapata. Crónicas Levantinas a toda la audiencia de Expo Flamenco. El objetivo de este espacio no es otro que acercar al oyente cuantos temas tengan que ver con los cantes minero-levantinos, el flamenco de ayer y hoy en la zona de Cartagena y la Unión, con especial atención al Festival del Cante de las Minas, consignatario de esos cantes de Levante a quienes debe su existencia y los que constituyen su razón de ser. El 18 de julio de 1936 ya saben todos ustedes lo que ocurrió. El arte flamenco atravesaba por aquel entonces un momento dulce que se vio interrumpido abruptamente por el inicio de la contienda. Como apunta Faustino Núñez, el acaecimiento de la Guerra Civil supuso la gran interrupción de la evolución de este arte que no había hecho sino crecer desde sus inicios en torno a 1850. Huelga recordar que el flamenco es una música culta creada y desarrollada por artistas y que si el mundo del espectáculo se resiente lo hará por tanto el propio género que por entonces ya se había quitado de encima el polvo de los viejos cafés y andaba lavaico y bien peinado entre el teatro y la monumental plaza de toros. Sería injusto afirmar que solo los flamencos lo pasaron malamente durante la guerra y la posguerra. Pero lo cierto es que nada para ellos volvería a ser igual. Con la Guerra Civil Española acabó la Edad Dorada del flamenco. A cada cual el golpe le pillaría en una de las dos Españas, filias y fobias aparte, pues los artistas son personas y como tales tienen ideología, pero igualmente tienen necesidades fisiológicas que en la pirámide de Maslow ocupan el lugar preeminente. Por ello, antes que ideales, todos quisieron trabajar para vivir sin que, por lo general, entrara en sus planes dar la vida por ningún bando. ¡Olé! ¡Olé! ¡Muy bien! Viva la Atalanta, clave a la ciudad. Cante Minero. Ay, Armería, ay, Armería, quien te viera y en tus calles pasear. Y ahí a Santo Domingo fuera y a misa de madrugada hay una salve te diera. ¡Vale! ¡Vale! Y a los aficionados buenos, Sergio Suárez, Las Palmas. ¡Vale! 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 la prensa de aquellos primeros meses de contienda, encontramos a Pepe Marchena residiendo en Cartagena. Así lo asegura el liberal de Murcia en su edición de 14 de agosto de 1936, que dice de esta manera. Así proceden los hombres. El niño de Marchena se ofrece para actuar a beneficio de las milicias. Anoche tuvimos el gusto de saludar en nuestra redacción al as del cante flamenco niño de Marchena, que se encuentra en nuestra ciudad de Cartagena, donde habitualmente reside. El famoso cantaor nos manifestó su deseo de actuar en cuantos festivales y actos públicos se organicen a beneficio de los valientes milicianos que en el frente luchan en defensa de nuestras libertades. Trasladamos el ofrecimiento a las autoridades y felicitamos al niño de Marchena por este desinteresado gesto que le honra gratamente. Este recorte de prensa se encuentra publicado en la obra de José Gelardo Navarro, intitulada Viva la ópera flamenca, flamenco y andalucía en la prensa murciana de entre 1900 y 1939. Afirma a continuación el citado autor que Pepe Marchena sería uno de los cantadores más comprometidos con la república porque aparece anunciado en multitud de eventos en beneficio de las milicias populares. Así lo encontramos el 22 de agosto de 1936 en el Teatro Circo de Cartagena o el 29 de agosto del mismo año en el cartagenero barrio de Santa Lucía en un concierto que se dice, citamos literalmente, controlado por el Frente Popular. Los primeros días de septiembre actúa casi a diario con idéntico fin. Bajo el eslogan Artistas del Pueblo al lado del pueblo se le anuncia algunos días más tarde en el Teatro Romea de Murcia y en el Central Cinema de esa misma ciudad. El anuncio es extenso y se señala que Marchena ha puesto su sentimiento hondo al servicio de la musa popular o bien que el niño de Marchena es un producto del pueblo y que hoy que el pueblo amenazado necesita de todas las cooperaciones no podía faltar. Una vez más se reseña que la actuación es en beneficio de las milicias populares. En otra crónica del 12 de septiembre de 1936 se habla de él como el artista altruista y relata el triunfo de Marchena junto a Ceperito en una de esas galas. Advirtiendo la crónica que iba a marchar a Madrid a cantar de nuevo en un programa benéfico pero que pronto regresaría porque a la siguiente semana tenía comprometidas varias actuaciones en Cartagena. No sabemos a ciencia cierta si efectivamente viajó a Madrid pero lo cierto es que la semana siguiente cantó, siempre según la prensa compilada por Gelardo, a beneficio de las milicias de la CNT y varias más a beneficio del Socorro Rojo. Entrado el mes de octubre de 1936 lo encontramos por última vez en Cartagena antes de desaparecer como absorbido por la tierra de la prensa local de aquellos primeros meses de la guerra civil. En posición del puerto Lumbrera del Niño de Marciano. ¡Suscríbete al canal! 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 que vi en su cartana, en su cartana como iba ¿Pero era Marchena un izquierdista? Conociendo su origen, no sería de extrañar que pudiera simpatizar con estas ideas Marchena en su infancia era absolutamente pobre y toda su fortuna la hizo cantando Sin embargo, su aspecto y sus maneras eran la de, digamos, un señorito A Marchena le gustaba vestir bien Hasta se dice que se encargaba los zapatos a medida en Italia Lo que no concuerda del todo con las ideas que defendía y propugnaba el Frente Popular Hay que tener en cuenta que en el periodo de guerra la censura opera por parte de los dos bandos En la prensa cartagenera de aquel tiempo se puede leer al final de una publicación que el periódico ha sido visado por el Frente Popular Eso no quiere decir que la información sea falsa Pero quizá sí que esté convenientemente sazonada Decimos esto porque a Marchena le faltó bien poco para ser fusilado en Cartagena en aquellos primeros compases de la guerra Sí, como lo escuchan En aquella cartagena que fue roja hasta el final gracias sobre todo a que la Armada permaneció leal al gobierno de la República a lo que contribuyó de forma decisiva que la marinería asesinara a todo aquel oficial que se cruzara en su camino desde el primer instante del alzamiento inocentes o no la presunción de culpabilidad pesó sobre todos aquellos que vestían galones De cómo este ídolo del pueblo llamado José Tejada Martín estuvo a punto de dejar de existir a manos de los que en días anteriores había contribuido a financiar nos queda el testimonio que Juan Valderrama dio a Antonio Burgos para su biografía que lleva por título Mi España Querida Gracias al testimonio de Valderrama sabemos que Marchena se encontraba efectivamente viviendo en Cartagena al principio de la guerra Concretamente lo hacía en el hotel Cartagenera situado en la calle Jara Como antes decíamos y lo ratifica Valderrama Marchena tiene maneras y comportamientos de señorito lo que al parecer no sienta demasiado bien a algunos revolucionarios cartageneros Otras versiones apuntan a un enfrentamiento violento entre Marchena y unos milicianos Lo cierto es que su nombre aparecía en una de esas listas de personas a las que le iban a dar el paseo Esto es los iban a sacar de noche de sus camas para llevarlos a algún sitio tranquilo y despacharles unos cuantos tiros La suerte que tuvo Marchena tiene nombres y apellidos Se llamaba Manolo Pérez y era un montorista al servicio de la ministra anarquista Federica Monseni la cual se encontraba en la ciudad departamental en ese momento y para Maseñas este Manolo Pérez fue después cuñado del guitarrista Sábicas Este motorista consiguió sacar a Marchena de Cartagena cuando una bala ya llevaba su nombre Se dice aunque el propio Valderrama no lo cuenta que la intervención del cantador de Torre del Campo también tuvo que ver Por aquel tiempo servía Valderrama en la caja de reclutas por estar haciendo en aquel momento el servicio militar Hay versiones que aseguran que fue Valderrama quien dio aviso del riesgo de muerte de Marchena al gobernador civil de la provincia de Jaén un reconocido marchenero y fue éste quien dispuso lo necesario para que se le salvara la vida si bien no de forma oficial De esta forma acaba Pepe Marchena en el pueblo de Arquillo cerca de Linares escondido algún tiempo ocho o diez meses según recuerda Valderrama Si los propósitos de los republicanos cartageneros se hubieran cumplido nos habríamos perdido por ejemplo esta joya del cante minero que rescató Marchena del olvido Se trata de un cante que Marchena atribuye a los troveros Marín y Castillo a los cuales se sitúa en el campo de Algar en Cartagena Esa localidad se encuentra apenas a cuatro kilómetros de la unión Marín Castillo y el minero pasan por ser las tres mayores figuras del trobo de su época y diríamos que de todos los tiempos pero casi mejor que se lo cuente el propio Marchena no sin antes darles las gracias a Pablo Barrio Nuevo Bernal quien una semana más nos ha acompañado a la guitarra y como no a ustedes por volver a pasarse una semana más por aquí nos despedimos hasta una próxima ocasión si es que gusta muchas gracias La época de la Atalanta antes de iniciarse pues había unos probadores que se contestaban Marín y Castillo que eran muy buenos del campo de Algar de ahí de Cartagena por Atalanta con su guitarra se tocaba y se contesta Ay, dime el hombre por qué muere Dime el hombre por qué muere y el sol por qué ha de alumbrero los astros por qué se mueve y el mundo en qué y le contesta y le contesta Ay, el sabio que más se le tenga una luz natural haga un mundo y lo compruebe entonces divide y pulgar a ay los astros por qué se mueve el rey por qué por qué se mueve la luz y le contesta la luz y le contesta la luz y le contesta